El día de hoy nosotros nos planteamos sembrar arbolitos para reforestar el medio ambiente, para aportar al medio ambiente, ya que estamos en una crisis, como ustedes mismos ven, una crisis que no llueve, entonces esto nos ayudará mucho para el medio ambiente. Bueno, se sobreentiende que ahora han colocado estas plantas, pero no es solamente el colocar, sino darle seguimiento, que no se mueran. Exacto, nosotros como licencia profesional estamos seis meses aquí, durante esos seis meses nosotros vamos a estar asistiendo acá, verificando que estén en buen estado, colocando abono, colocando agua. Y a eso la institución ya nos da un cronograma para nosotros poder asistir. ¿Qué decirles a la ciudadanía o a la gente que de igual, o sea, cuide también, que contribuye? Claro, nosotros como escuela estamos con esto incentivando, dando ejemplo a la comunidad que nos ayuda a sembrar, que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, que si cortamos un arbolito volvamos a sembrar y no dejemos esto así. Hay que seguir sembrando arbolitos. Y esta actividad que hemos hecho del sindicato de choferes es para tratar de lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. En el caso en particular, ¿ustedes cómo han desarrollado esta actividad? Coméntenos un poquito más en detalle. Es una planificación que cada curso, lo que es el sindicato de choferes, realiza en estas actividades. ¿Cuántas plantas son las que van a, o han colocado? Aproximadamente están unas 250 plantas.